desde el Congreso. Eso es un tema. Pero otro es el enfoque que no es de competencias de alto rendimiento, sino de formación integral, como parte de la currícula escolar. Se encuentra presente, pero el problema, como suele pasar con varios elementos del currícula escolar, es que una cosa es lo maravilloso que sale en el papel, y otra cosa es cómo se viene ejecutando. Es fundamental para, dentro de un marco de una lógica de vida saludable, enfocarlo no solo en alimentación y tal, sino también en un desarrollo integral de educación física como política de Estado en las escuelas. Perfecto. Rosa. Cuando tienes un gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permite el buen uso del tiempo libre. Y cuando hablas de buen uso del tiempo libre, se trata de no estafar a los niños con colegios que solamente los pintas pero no le das infraestructura para que puedan albergarlos. Yo sí tuve mi discrepancia con los panamericanos porque pienso que en un país pobre que no tiene losas deportivas, que los colegios no tienen instalaciones para poder practicar deporte básico para todos nuestros niños que caen en la droga, que caen en el pandillaje, que caen en cualquier otro vicio por no tener espacios donde hacer buen uso de su tiempo libre, se tenía que invertir. No en el deporte de alto rendimiento necesariamente, que podía esperar, pero sí en aquellos que se necesita realmente. Entonces invertir el dinero donde más se necesite es una prioridad. Cuando tienes un país pobre que tiene muchísimas necesidades, no haces una fiesta tan grande en la cual se te vayan más de 4 mil millones. Claro, imagínate. Sí, nosotros... Bueno, vamos con usted. Sí, quienes hablan es ambientalista y vamos a promover, estamos trabajando en proyectos precisamente para promover todo lo que sea deporte al aire libre, en el sentido de que sea sostenible. El día de mañana estamos haciendo en la campaña una gran bicicleteada desde el portón de Jicamarca. Ya, pero vamos con la pregunta. Vamos a eso. Vamos a todos los deportes que se promueva, el ciclismo que se promueva todo. Dentro de... como congresista, uno también hace, no solamente fiscaliza, no solamente hace los proyectos de ley, sino también el tema de gestión de todo lo que es política dentro de los ministerios. Promoción total a lo que es el deporte como ambientalista. Dentro de los ministerios, bueno. No, 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 o sea, sí, dentro de lo que es, por ejemplo, en la comisión de presupuesto, todo lo que tenga que ver con el deporte, ahí van a tener un apoyo de esa gente. Pero hay que reivindicar también, y no quiero que estas respuestas queden con una impresión contraria, hay que reivindicar también el apoyo al deporte de alto rendimiento. Sí, claro. No solo nos dan los deportistas, que son los mejores embajadores que tiene el país hacia afuera, sino que nos dan infraestructura que utilizan otras personas y nos dan ejemplos, ejemplos positivos para que nuestra juventud vea que hay caminos para salir adelante. Ocho y veinticinco, mira, imagínate, ocho y veinticinco de la mañana la gente sigue llamando. A ver, vamos con Soledad. Soledad, bienvenida a esta Radio Capital. Hola, Cristian, buenos días. Y buenos días a los postulantes. Buenos días. Nuevamente al Congreso. Gracias. Mi consulta es, uno, qué medios están usando para hacer publicidad en su candidatura, no solamente el día Facebook o medios de comunicación de esa forma. Y lo segundo es, ¿qué pretenden hacer en seis meses si no se hizo en años y meses anteriores? En especial, un saludo a la señora Bartra, que tiene el valor de volver a postular pese a lo que ha mencionado que está su trabajo en su gestión anterior. Y saludos al señor de la UNO. Bueno, empezamos con Rosa Bartra porque justamente la terminan mencionándola. Hay un deber cívico, dije, entendí. Ha existido una campaña infame porque la mafia por primera vez fue tocada en el corazón. Y encabecé una comisión que los desnudó y que ha recomendado investigación a más de 170 de lo más poderoso que hay en este país. De hecho, fuimos los primeros que levantamos el tema de la señora Susana Villarán. Fuimos los primeros que levantamos los temas del señor Humala, de la señora Heredia. Los primeros que íbamos a los arbitrajes. La señora Fujimori tiene un proceso por aportes de campaña. Yo te agradezco eso. El Congreso nunca aprobó una investigación por aportes de campaña. Si tienen que hacer una investigación, háganlo ahora. Imagínate, más de cuatro millones, cinco millones. Ok, pero no fue materia de investigación en el Congreso porque no había autorización para eso. Pero es vergonzoso, ¿no? Seguramente, pero no fue materia de investigación. El Congreso investigó, pero es que déjame terminar porque si no queda en la gente que no se quiso investigar. El Congreso, a mí, a la comisión que yo presidí, que estuvo conformada por todos los partidos, autorizó para investigar los megaproyectos. Es decir, la gente que tuvo la plata y que autorizó gasoducto, que autorizó centro de convenciones, que autorizó la línea del metro. A ellos se les investigó y no se perdonó absolutamente a nadie más allá de lo que se diga. Pero la radio escucha preguntó... Castañeda también, está investigado. También, y recomendamos que el Ministerio Público actúe también. Usted lo recomendó. Sí, por supuesto. Y ahora está en su partido. E insisto, que el Ministerio Público ya haga su trabajo y que el Poder Judicial ya haga su trabajo. Que no se pasen de preventiva en preventiva y que por fin presenten una acusación. No es justo para nadie. Te dan a la gente presa, como por ejemplo los de la línea 1 del metro, que han salido sin que el fiscal haya logrado acusar después de casi cinco años. Entonces, no es posible que eso siga ocurriendo. Ahora, ella preguntó por la forma de hacer campaña. Yo estoy haciendo campaña a pie. Estoy visitando a las personas, escuchándolas directamente, porque ellos necesitan también que se les diga la verdad. Y quien dice la verdad puede ir de frente, puede sentarse acá con un micro abierto y explicar con total solvencia de qué se nos acusa y por qué se nos acusa. Vamos con Flor de María. Bueno, yo estoy haciendo mi campaña, una de las redes, con Flor Hurtado, congresista. Allí está todo lo que camino. Estamos caminando. Estamos en los distritos de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. Estamos haciendo el día de mañana una gran bicicleteada, que todos los jóvenes se están sumando desde el portón de Jicamarca, toda la avenida Vice. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos y caminamos, así como mis colegas, caminamos. Ya está bien, pero queremos que, o sea, lo que quiero es escuchar tus propuestas, no lo que vas a hacer. Eso ya tendrás tus redes sociales para hacerlo. Precisamente, estaba esperando para que me preguntes eso, y las he traído, mis propuestas, ya como un proyecto de ley. Una que tiene que ver con los delitos. Una que tiene que ver con inhabilitación permanente a las autoridades que no atienden adecuadamente. El tema de feminicidio, violación sexual, acá está. Ampliar. Perfecto. Segundo, el tema también del proyecto de ley, que exime responsabilidad en función policial por legítima defensa y también al personal civil por legítima defensa. Un tema que nos preocupa a todos los peruanos es el tema de seguridad, y no hemos encontrado en el Congreso anterior una ley real, sí, una ley que nos proteja. Los peruanos nos sentimos indefensos incluso dentro de nuestras casas. 166, 164 feminicidios este año, superior. Se supone que íbamos a estar mejor. Se supone que íbamos a estar mejor ahora sin Congreso. Sí, pero han gastado la plata en matiles rosados en lugar de proteger a las mujeres. Entonces, Alberto. Sí, yo quisiera primero responder al audiente, si me permites. Por supuesto. Creo que ese Congreso es fundamental. Hay que acabar con los blindajes, porque sí existieron blindajes en el Congreso anterior. Por supuesto. No se ha permitido, por ejemplo, que los hermanitos del Consejo Nacional de Magistratura sean investigados, investigados por organización criminal. El Congreso los blindó. Esos blindajes tienen que ponerse fin. Tiene que impulsarse la reforma política, que falta todavía muchísimo. ¿Quién blindó? Fuerza Popular. Los votos de Fuerza Popular en el pleno evitaron que el Consejo Nacional de Magistratura destituido pueda ser investigado. No estamos hablando de acusación. Investigación por organización criminal. Es decir, los hermanitos, señor Inostrosa, tenían una organización criminal de uno. Eso no es creíble. Entonces, hay que acabar con los blindajes. Hay que avanzar en la moralización. Hay leyes fundamentales para la lucha contra la anticorrupción. Pero no quiero dejar de hablar del tema de seguridad ciudadana. Hace dos años presenté un proyecto de ley que lo permite institucionalizar la relación de los municipios con la Policía Nacional. ¿Y qué pasó? Nunca salió de la Comisión de Defensa. ¿Por qué? Porque no le dieron la prioridad que sí le dieron otros temas. Y esto lo que va a permitir es un mejor patroviaje integrado, una mejor asignación de recursos, que los comisarios tengan que responderle a las comunidades, porque si no, no van a ser mantenidos en el puesto. Van a poder ser destituidos si son malos comisarios. Es increíble que la policía tenga miedo de disparar. Me parece increíble que vayas a comisarías y encuentres las comisarías que todavía tienen máquinas de escribir, que tienen colchones con hueco. Es más, se han comprado patrulleros, me parece bien que han comprado más patrulleros, pero la delincuencia asalta en moto. Entonces un patrullero jamás va a alcanzar a una moto. Sí, pues, pero cuando el Congreso hace labor de fiscalización, todo el tiempo decían que es obstrucción. Cuando en realidad el congresista, en lugar de preocuparse por ir a destruir más el Congreso, debería preocuparse por ir a trabajar para que los ministerios hagan su trabajo. Como dice Alberto Belagunde, yo quiero que el ministro dé un paso al costado. Sí, pues, pero cuando nosotros, por casos evidentes de corrupción hemos dicho eso, decían, ¡obstrucción! No pueden llamar a los ministros. Pero, perdón, Rosa, ustedes hicieron la vida imposible a Carlos Basombrido, que fue un ministro que implementó los programas de reparaciones, que fue un ministro que implementó Barrio Seguro, la vida imposible, nunca fue a responder, nunca fue a responder, y ustedes estuvieron permanentemente atacando toda iniciativa que venía en materia de seguridad ciudadana. La preocupación nuestra era, y fue precisamente lo que acaba de decir, que las comisarías siguen desabastecidas, que no hay políticas reales para combatir el hospital de policía, la corrupción que hay, pero no, no se les podía tocar porque era obstrucción. Y además de eso, al señor Inostrosa, este congreso lo destituyó, lo inhabilitó por 10 años, lo acusó por 4 delitos graves. El señor se escapó por complicidad precisamente del Ministerio del Interior y sus aliados. Y a sus socios, ¿por qué no se les puede investigar? El señor Villanuevo, los están investigando, y ojalá el Ministerio Público, son ellos los que sentencen. No pueden investigarlos, porque no lo aprobamos. Porque cuando se presentó el pedido... Yo los reto a que dé los indicios, que diga cuáles son los indicios... No hay indicios para los hermanitos en el Consejo Nacional de Magistratura, Rosa. Por favor, por favor, dilos, dilos. Di este indicio y este indicio y este indicio. Bueno, los audios, ¿qué tal? Los audios que todo el Perú ha escuchado. Dan cuenta de una organización criminal. A todos ellos se les está investigando. No, al Consejo Nacional de Magistratura no, porque ustedes votaron en contra. El señor Inostrosa fue, insisto, destituido. No es parte del Consejo Nacional de Magistratura. Yo me refiero a lo que ustedes hicieron con los consejeros. Por favor, por favor. No pueden ser investigados. Las propias fiscales del Callao lo han señalado. Mentiras todo el tiempo. Pero el trabajo de los fiscales, ojalá que ya dé un fruto. Ojalá haya una acusación. Ojalá tengamos más allá del humo que han vendido todo este tiempo. Y que en realidad lo único que han hecho es blindar a Odebrecht. Los fiscales que ya no ven en el caso de Odebrecht. Devolverles toda la plata que han hecho. Estoy hablando en general del Ministerio Público del Trabajo que deben hacer. Rosa.